Hola, buenas. Mi nombre es Ignacio Sagrario, soy responsable del equipo de animación de la agencia de comunicación Prodigioso Volcán. Hoy voy a hacer un vídeo muy cortito, un curso cortito sobre Rococo, una aplicación nueva que hay de captura de movimiento por inteligencia artificial. Os enseño un poco cómo funciona y, en fin, vais a ver que es un proceso súper sencillo, va a ser un vídeo cortito porque, pues de forma muy fácil vais a ver que podéis grabar vuestro propio vídeo y subirlo a través de la plataforma sin necesidad de tener un traje de estos supercaros ni nada y te coge el movimiento bastante bien. Antes de meternos con Rococo, sí que quiero enseñaros algunas otras alternativas que están saliendo porque al final todo esto de inteligencia artificial va súper rápido y hay que estar al tanto de varias plataformas. Una de ellas que es la que vamos a ver, como digo, de Rococo, pero luego tenemos la de Move.i, también muy recomendable, se están haciendo cosas súper chulas con ella. Sí que es cierto que ahora mismo solamente funciona con iPhone y que hacen falta varias cámaras y varios inputs desde varios puntos de vista, cuantas más cámaras mejor para que el movimiento te lo coja de la forma más fluida posible. Pero, como veis, nos podemos ahorrar la parte del traje igualmente, ¿no? Y luego está este de Wonder Studio, no sé si lo habréis visto incluso en redes sociales o por ahí, porque se están haciendo cosas muy chulas con esto. Es muy loco, básicamente esto, tú grabas un vídeo contigo, con los personajes que sean en escena y pinchas y arrastras un personaje sobre otro y te lo reemplaza. Te borra el fondo, traquea la cámara, te machea las luces, lo hace absolutamente todo. Esta plataforma es muy guay. En el caso de lo que vamos a ver hoy, esta de Rococo, realmente nos vamos a centrar principalmente en la parte del motion capture como tal. Es decir, la que os enseñé antes de Wonder Dynamics, por ejemplo, te hace el proceso completo, ¿no? En este caso, únicamente lo que vamos a recoger es la información de movimiento. Pero luego esa información de movimiento lo tendríamos que pasar a un software 3D, bien sea Blender, bien sea Cinema, Maya, 3D Max, el que sea, donde nos importamos nuestro personaje y le tendríamos que traspasar la información que nos hemos grabado nosotros con inteligencia artificial a nuestro personaje en 3D, ¿no? Bien fuese, pues como vemos aquí, un astronauta o lo que fuera, ¿no? Vale, dentro de Rococo lo que sí me parece importante diferenciar, os he dicho que no hace falta un traje de estos súper caros para poderlo hacer, pero sí es verdad que ellos venden esos productos. Es decir, que cuando entráis dentro de Rococo vais a ver que te venden una serie de productos aquí, como veis, ¿no? Tienen tanto traje de cuerpo entero para capturar todo el movimiento, como guantes, como un soporte también para la parte de toda la... de face capture, ¿no? De captura facial. Digamos que te puedes hacer todo el proceso con sus productos, pero, bueno, como te digo, son bastante caros. Entonces, para ir a la herramienta que nos interesa, nos venimos dentro de Product a Rococo Video, ¿vale? Rococo Video es la plataforma como tal que, como veis aquí ya, este chaval no lleva traje ni nada y simplemente grabándose un vídeo ahí en su casa, pues, por inteligencia artificial reconoce sus movimientos y entonces veis que aquí está el tío bailando y haciendo cosas y automáticamente ese movimiento pasa a ser parte del esqueleto, ¿no? Del personaje. Este último paso, es decir, Rococo nos va a generar ese esqueleto, el paso de tener ese movimiento del esqueleto a tenerlo en un personaje 3D es ya lo que tendríamos que hacer dentro del software que fuera, ¿no? Entonces, una vez que estamos dentro de Rococo Video, nos vamos a Tryout Free iMockup, porque esa es otra, es gratuito. Tiene una serie de funcionalidades y de servicios que sí son de pago, pero para lo que vamos a hacer lo podemos hacer de forma completamente gratuita. Entonces, le decimos aprobar la herramienta de inteligencia artificial por captura y movimiento. Y, vale, si ya estáis logueados, yo en mi caso estoy logueado ya, os van a aparecer, esto os saldrá en blanco de primera, las escenas recientes, evidentemente, si no las habéis probado nunca, le dais a crear nueva escena. Yo en mi caso he creado ya aquí un par de escenas de test, con lo cual no voy a crear otra más, pero bueno, simplemente le dais aquí, le ponéis un nombre y ya está. Voy a entrar en esta, que la tengo vacía, de la red Juan Carlos Test. Y dentro de la escena, vemos que, bueno, ya hemos hecho el paso de crear una escena, el siguiente paso es poner el input, ¿no? Meter el vídeo que queremos meter. Nos da dos opciones, grabarlo directamente desde la cámara, que eso está bastante guay, y pues si tenéis una webcam con bastante gran angular y tenéis espacio en la habitación, podríais aprovechar la misma webcam a tiempo real para grabaros. O bien, Select Local Video File, lo que hacéis es que subís un vídeo que vosotros ya os hayáis grabado. Yo en mi caso voy a seleccionar los segundos y voy a subir un vídeo que ya tengo grabado mío, ¿vale? Bien, podemos darle aquí y buscarlo o directamente arrastrar el vídeo. Sí que nos está diciendo que tiene un peso máximo de 300 MB, ¿vale? Con lo cual, lo que sí es cierto es que, bueno, dentro de los formatos MP4, WebM o MOV, que son los que soporta, no podríais superar los 300 MB. Personalmente os recomiendo MP4 porque es el que menos os va a pesar y no vais a tener problemas con peso, salvo que sea un vídeo muy largo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es el que más os va a merecer la pena. Vale, yo me voy a arrastrar aquí un vídeo que tengo mío, de una pieza que subí a redes sociales, transformé el movimiento que hago aquí, donde hago así como este gesto con las manos y miro hacia arriba, en una especie de monje que levantaba rocas en el desierto y tal, ¿no? Algunos tips que os daría a la vista, ¿no? De cómo he grabado yo esto. Cuanto más contraste generéis con el fondo, mejor. Por eso, y ropa también ajustada, que intente captar lo mejor posible las formas tuyas, ¿vale? Si llevas ropa muy ancha, muy suelta, puede que le cueste un poco más. Entonces, si lleváis ropa ajustada, que contraste con el fondo, mejor que mejor. En este caso, pues claro, tengo un fondo blanco con las mallas en negro, contrasta mucho. Sí que es cierto que esto tampoco es la panacea, porque es verdad que al ser las mallas negras hay muchos movimientos de las piernas y eso, que puede que no los coja muy bien a la hora de flexionar la rodilla. Yo aquí flexiono la rodilla mirando hacia cámara y este gesto puede que le cueste un poco. Vais a ver que va a haber cosas que las haga mejor y otras peor. Y al final es ensayo-error. Estas cosas, pues, os tenéis que grabar desde distintos ángulos, con fondos diferentes, con ropa diferente, movimientos diferentes e ir pillándole un poco el tranquillo, ¿no? Vale, pero dentro de esto nos permitiría seleccionar si queremos incluso una región concreta. Ya podemos decir, bueno, este vídeo dura 13 segundos, pero yo a lo mejor este final aquí, que me voy andando, no quiero que me lo grabe. Quiero que termine aquí. Vale, pues puedo coger y esto ya dejarlo recortado para que me interprete solamente ese trozo. Y al principio, y este es un truquillo que os doy, que no es necesariamente algo de rococo, pero sí que de temas de captura de movimiento y de telas, si vais a hacer algo con Marvelous Designer, por ejemplo, algún tema de poner ropa a tu personaje y eso, el grabarte en pose T al principio es bastante útil y bastante importante porque nos permite poner primero la ropa sobre el personaje y luego cuando bajamos los brazos, la simulación de telas ya cae directamente en una posición natural, ¿no? Con lo cual, empezar grabándoos en esta posición es bastante aconsejable. De hecho, vamos a dejarlo a ver cómo hace el movimiento, ¿no? Y luego simplemente ya bajar los brazos y hacer la pose o la acción que quieras hacer. No tiene más. Le damos directamente a Turn into Animation y aquí pues va a tardar un ratito, tardará más o menos dependiendo de la longitud del vídeo, donde el vídeo se sube y se procesa. Ya nos está dando una pista aquí que nos está diciendo Rococo, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es irnos a Rococo Studio. Recordad que ahora mismo estamos en Rococo Video, que es una plataforma web directamente a través del propio navegador que nos permite hacer todo este proceso de captura de movimiento. Pero, ¿cómo pulimos luego un poco eso, no? Por ver si alguna parte, sobre todo del contacto con los pies, nos permite ahí ajustar un poco la captura de movimiento de los pies en contacto con el suelo, exportar en FBX ese esqueleto... ¿Cómo hacemos todo eso? Pues lo hacemos en Rococo Studio, que es un software que te instalas dentro del ordenador. O sea, te lo descargas, vaya. No es ya a través de la web. Tenéis aquí un botoncito de download de Rococo Studio. Yo no le voy a dar porque lo tengo ya descargado y lo tengo instalado. Pero simplemente, cuando sea la primera vez que lo hagáis, pues le dais, os descargáis el instalador y lo instaláis, ¿vale? No tiene más. Os pedirá que os logueis. Simplemente logueáis directamente con el mismo login que es la web y entonces estaréis con la misma cuenta de usuario en los dos sitios, ¿no? Yo aquí en mi caso tengo la cuenta de IgnacioSagrario.gmail, la mía con mi correo. Y aquí, mientras que esto procesa, os enseño. Aquí tengo Rococo Studio. Este es el software. Y aquí lo tengo logueado con la misma cuenta, ¿vale? Con lo cual están vinculadas. Esa escena que yo me he hecho de prueba, de momento no aparece aquí. Pero cuando termine de procesar, cuando esto termine aquí de procesar este vídeo, me mandará directamente la información que ha generado, ese especie de esqueleto en movimiento que ha generado, me aparecerá aquí en Rococo Studio para definirle una serie de parámetros que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, como esto a veces tarda un poquito, voy a dejarlo ahí pensando, lo pauso y ahora vuelvo. Vale, pues una vez ha terminado de procesarlo, vemos que ya aquí podemos darle al play, se nos reproduce nuestro vídeo. Y donde antes nos ponía descargarnos Rococo Studio, ya nos pone abrir Rococo Studio, ¿no? El software que os decía, que va a mandar este vídeo a la plataforma. Actualmente, creo que hay algún tipo de bug que he reportado al equipo de Rococo porque me aparece como offline y sin conexión. Es decir, que no me está vinculando, no está conectando bien entre el software de Rococo Studio y Rococo Video, ¿no? La parte web. Lo que hace que aquí no aparezca automáticamente el vídeo que le hemos subido, ¿no? La imagen que hemos grabado. Pero bueno, por suerte, como es un vídeo reutilizado de la pieza que os decía, esta del monje que levantaba rocas y eso, lo tengo ya aquí, de proyectos anteriores. Así que vamos a abrirlo porque el vídeo es el mismo. Y en caso, bueno, de que una vez que esto se arregle, pues simplemente aquí, donde aparecen todos estos test y lo del combate y el monk rock y tal, pues debería aparecer aquí URJC test tal, ¿no? Con el nombre que teníamos en Rococo Video. Entonces, bueno, voy a abrirme este proyecto ya que no se está sincronizando, pero por lo menos para enseñaros sobre un proyecto real, cómo iría. Aquí tenemos los distintos vídeos. Yo en este caso, como en este proyecto probé varias animaciones, varias propuestas, pues tenemos aquí varias distintas tomas, ¿no? Distintos vídeos que desde Rococo Video he ido subiendo. Lo primero para entrar dentro de cada una, que eso de primera resulta un poco confuso, es haciendo doble clic, ¿vale? Hacemos doble clic sobre una de ellas y ya entramos en la parte de edición donde nos va a permitir aquí movernos por el escenario y vemos que ya ha grabado el esqueleto, mi movimiento, moviendo los brazos y luego subiéndolos hacia arriba y demás. Forma de moverlos por el escenario. Los que utilicéis Unreal, pues os sonará, o si no, de los videojuegos, ¿no? Bueno, básicamente con W, S, A, D, la Q y la E para subir y bajar, eso sí, con el botón derecho pulsado. Es decir, pulsamos el botón derecho y ya nos podemos mover por el escenario con W, S, D, con la Q baja y con la E sube. Una vez que tenemos eso, realmente las cosas que hay que tocar son muy pocas. Así que vemos que tenemos aquí un límite actualmente que dicen que van a quitar, pero bueno, de 10 minutos de forma gratuita. Y aquí lo que tenemos es nuestro actor, ¿vale? El actor donde si hacemos directamente botón derecho sobre él, podemos ocultarlo, hacerlo visible, cambiarle el nombre, ¿vale? Aquí podemos poner JURJC, que la cámara lo siga o lo que sea. Y realmente no hay que hacer mucho más. Con lo que hay que estar más pendiente y lo que es más importante es la parte de aquí abajo, porque estas dos barritas, la verde y la azul, nos están marcando los momentos en los que los pies están en contacto con el suelo. Entonces, si hay algún momento en el que vosotros levantáis la pierna y Rococo no lo está reconociendo bien, o al revés, o posáis el pie sobre el suelo y el Rococo no lo está reconociendo bien, aquí es donde lo mejor es posible que tengáis un poco que retocar esto. Veis que en el momento que yo le he dicho oye, ahora mismo, el pie izquierdo no está tocando el suelo. La forma en la que... Veis que pega como un pequeño salto, porque la forma en la que está interpretando Rococo, el contacto del pie con el suelo, varía. Ahora mismo le estamos diciendo a Rococo que desde este punto en adelante tiene el pie en el aire. Con lo cual, vemos que va a empezar a hacer una serie de movimientos un poco extraños, porque se supone que está haciendo todo eso con ese pie en el aire. Con lo cual, se vuelve un poco loco. Si en algún momento queremos volver a decirle que el pie vuelva a estar en el suelo, hacemos doble clic y le volvemos a decir oye, vuelves a estar en el suelo. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando estamos haciendo algún ciclo de caminado. Un vídeo en el que nos hemos grabado caminando, pues tenemos nosotros a ojo que ir casando en qué momento el pie se posa en el suelo para poner una barrita verde o una barrita azul, dependiendo de qué pie sea. Si es un caso como ahora, en el que, bueno, si queremos borrar este segmento, botón derecho, remove segment y ya está. Si es algún caso en el que los pies están todo el rato en el suelo y no se levantan en ningún momento, es mucho más fácil. Si veis que en algún momento hay algún hueco en blanco, lo borráis todo y hacéis con lo que voy a hacer yo ahora, que es coger y estirarlo entero para que se queden las dos barritas enteras. De forma que con eso le estamos diciendo a Rococo que en todo momento los pies están puestos en el suelo. Y una vez que estemos, bueno, esto se puede apagar o poner para simplemente un tema de visualización. Y una vez que tengamos ya afinado, que esto es lo más importante, el tema de los pies, afinar bien todo el contacto con el suelo. Una vez que tengamos ya nuestra animación bien hecha, aquí en la parte de la derecha nos tenemos que venir a, bueno, aquí tenemos devices, esto sería si tuviésemos comprado algún hardware de los que os comentaba al principio, el traje o los guantes o lo de la cara, nos aparecería aquí conectado. No tenemos nada, así que no aparece nada. Livestream, esto es muy interesante. Tengo aquí el plugin por si quisiera activarlo, que me permite a tiempo real estar yo todo esto si tuviese el traje, ¿no? Moviéndome y este esqueleto que se estaría moviendo aquí se estaría moviendo también a tiempo real. Como veis aquí, pues además está todo. Tenemos Unreal, Maya, hay un montón más, está Blender también. Y por último, que es el que más nos interesa, la parte de export. En la parte de export, aquí podemos seleccionar el preset de esqueleto que queremos para el rig, ¿vale? Yo os recomiendo que si es un rig que no habéis hecho dentro de un software, sino que lo vais a pasar, por ejemplo, por Mixamo, que si no conocéis Mixamo os lo recomiendo muchísimo porque es una herramienta completamente mágica y hace los rigs bastante bien, pues Rokoko tiene ya un sistema establecido para que directamente si tu esqueleto te lo has hecho en Mixamo, el esqueleto que te saque Rokoko esté montado igual. Aquí seleccionamos las propiedades de cómo queremos que exporte el FBX, le damos a Export Clips, aquí pondríamos la ruta en la que lo queremos exportar, ¿vale? Vamos a poner la ruta en este caso de el tutorial, le damos a Export Clips y nos saca el FBX y con eso realmente pues ya lo tendríamos una vez que está hecho, si abrimos la carpeta vemos que lo que nos ha generado aquí es un FBX con el nombre que nosotros le hayamos puesto, incluso nos pone aquí lo de Mixamo especificándonos cuál es el tipo de rig que hemos utilizado y este esqueleto este FBX es un esqueleto que ya trae en movimiento con lo cual ahora ya el proceso de retargeting que hagáis a vuestro personaje como os digo pues va a depender de la plataforma que utilicéis. Yo en mi caso utilizo Cinema pero si queréis utilizar alguna plataforma gratuita como puede ser Blender por ejemplo que sepáis que dentro de Blender de forma nativa no se puede hacer pero sí que hay un add-on ¿vale? de Rokoko aquí un plugin para poderlo hacer. Entonces tenéis aquí un artículo de Rokoko donde os explica cómo podéis hacer todo ese proceso de retargeting desde el esqueleto que tenéis hecho con Rokoko dentro de Blender ¿vale? Dentro de este artículo os explica un poco el proceso por si lo queréis seguir y que podéis pasar vuestra captura de movimiento a un personaje hecho en 3D. Así que nada bueno con todo eso pues esa es un poco la introducción muy básica así por encima del tema de Rokoko y de la captura de movimiento la idea es que fuese un vídeo cortito sencillo para que podéis poco a poco empezar a utilizarlo siento lo del tema del bug este de Rokoko Studio que no conecta no hayáis podido ver cómo aparecía automáticamente la escena de la URJC dentro de Rokoko Studio una vez que la habíamos generado dentro de Rokoko Video pero bueno les he escrito y espero que lo solucionen mientras tanto de esta forma el resto del proceso es exactamente igual ¿vale? ya habéis visto que por recapitular un poco lo único que hay que hacer es meteros dentro de la página de Rokoko os vais a la parte de Rokoko Video ahí os creáis vuestra escena subís el vídeo el vídeo que os hayáis grabado o directamente con la webcam y eso una vez que esté procesado automáticamente debería aparecer dentro de Rokoko Studio ya ahí le afináis el tema de los pies sobre todo cuando contacta con el pie con el suelo barrita verde o azul dependiendo de qué pie sea cuando esté en el aire si no te la pillas automáticamente tienes tú que generar ese hueco ahí para decir a Rokoko que ahí no hay contacto con el suelo y una vez que tengáis bien pulida la animación exportáis el FBX y ya lo llevaréis al software que queráis así que nada eso ha sido un poco todo espero que os sea de utilidad y nos vemos en la próxima hasta luego